¡Suscríbete al canal! En un lugar llamado Palo Verde, descendiente de una dinastía, nació el joven, Fausto Adrián Gómez López. En un lugar llamado Palo Verde, descendiente de una dinastía, nació el joven, Fausto Adrián Gómez López. Sí, y cuando apenas tenía 13 años, decidió incursionar en la música y formar la organización musical Tremendos Aventureros. Sábado en la noche me decía, vamos a bailar a un lugar. Sábado en la noche me decía, te voy a llevar para gozar. Sábado en la noche te quiero ver con tu vestido azul que te queda muy bien. Desde entonces, su vida ha estado llena de éxitos. Ay, si pudiera olvidarte, la verdad te olvidaba. Ay, si pudiera mandarte, te manda la quebrada. Y ahora, desde la cima del éxito, llegan hasta este escenario, Fausto Gómez y los tremendos Aventureros. Día a día creciendo musicalmente. Con más de 80 temas originales. Con un estilo único e inconfundible. Y hasta los teclados se clavieron con mucho sentimiento. Dando lo mejor de su territorio en cada escenario. Ella tiene la culpa, le coquetea al lechero, también al abonero, y al ingeniero William lo sigue, no más porque trae coche. Le coquetea al lechero, también al abonero, y al ingeniero Arturo lo sigue. Damas y caballeros, hoy serán testigos de un evento sin precedentes. Sí, porque cada actuación de Fausto Gómez y los tremendos Aventureros es única. Y así, deleitando a su público seguidor por medidas llenas de sentimiento, agradecen el apoyo brindado a lo largo de estos años. Gracias, señoras y señores, por todos sus aplausos, por abarrotar nuestros bailes, por preferir nuestros discos, Pero sobre todo, por derramar su alegría junto a nosotros. Fausto Gómez, la voz joven que canta con mucho sentimiento. El talento de un hombre que es puesto al servicio de los demás a través de la música. Y su sensibilidad lo hace sabedor del gusto del público de Tocatán, Campeche y Quintana Roo. Aquí está, en verdadero sabor, con Fausto Gómez y los tremendos Aventureros, la voz joven que nació, que nació para cantar. Prepárense a ver la actuación de Fausto Gómez y los tremendos Aventureros. ¡Hace tiempo que he salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está! He buscado por toda la provincia, por toda la pradera, pueblos y ciudades. Esta mujer que dejara de ser buena porque me lo he demostrado y lo he comprobado yo. Una vez que salió de Cartagena supo que yo me moría y nunca regresó. Y volvería por esta tierra. ¡Hace tiempo que he salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está! La he buscado por toda la provincia, por toda la pradera, pueblos y ciudades. Esa mujer que dejara de ser buena porque me lo he demostrado y lo he comprobado yo. Una vez que salió de Cartagena supo que yo me moría y nunca regresó. Su tierra que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo he llegado a Dios, donde tiene quien la quiera. Su tierra que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo he llegado a Dios, donde tiene quien la quiera. ¡Hace tiempo que he salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está! La he buscado por toda la provincia, por toda la pradera, pueblos y ciudades. Esa mujer que dejara de ser buena porque me lo he demostrado y lo he comprobado yo. Una vez que salió de Cartagena supo que yo me moría y nunca regresó. Si su tierra que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo he llegado a Dios, donde tiene quien la quiera. Si su tierra que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo he llegado a Dios, donde tiene quien la quiera. ¡Hace tiempo que la quiera, al pueblo he llegado a Dios, donde tiene quien la quiera, al pueblo he llegado a Dios, donde tiene quien la quiera. ¡Hace tiempo que la quiera, al pueblo he llegado a Dios, donde tiene quien la quiera, al pueblo he llegado a Dios, donde tiene quien la quiera. ¡Hac BJ. ¡Fino a 손ko papá! La quiera, al pueblo he llegado a Dios, donde tiene quien la quiera, a Dios, donde tiene quien la quiera. Que campeche, campeche, señor campeón, no me coche, pero coche muy bien, en los carceles gigantes, en los carceles gigantes. Que no le digan, que no le compen, esos son los originales, de los aventureros. A vos me de, me palo perteneo casado, Pauro Gómez, Ancario, Ancario, In cardíoros, In cardíoros. Oriquilán de Fausto Gómez y los tremendos aventureros La voz joven de Palo Verde y Yucatán, compadre Si su tierra que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo llegar a Dios, si su tierra que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo llegar a Dios, donde tiene quien la quiera Gracias, buenas noches, buenas noches Buenas noches La voz joven de Fausto Gómez Ya no miro los colores de tu plumaje en los verdes campos Cuando florecen los árboles pa' carito en la primavera Oye Te recuerdo que tú alegraba mi triste infancia en esta tradera Recordando, recordando, éxitos originales Con la voz joven de Palo Verde y Yucatán, compadre Austo Gómez y los tremendos aventureros Bañalillo Mañanero Mañanero, donde estás hoy que no oigo tu canto Ya no miro los colores de tu plumaje en los verdes campos Desde que yo te haya amado, ni la vecilla para cantarle Pagate en mi solitario y mi melodía me hace recordar Hasta donde estás, que te oigo cantar Con mucha alegría, si me la envolía Hoy me pido a Dios, que a donde te estés No vivas gastando, como me enseñan ¡Ay, qué rico está él! ¡Y que los traigo! ¡Punto, hombre! ¡Y los merece! ¡A ver, a ver! ¡Preciosa! ¡Y otra vez preciosa! ¡Ay! ¡Y aquí está el verdadero sabor! ¡Con tanto, hombre! ¡Amazando con todo! ¡La voz, pobre! ¡Y pa' lo verde, compadre! ¡Y a ver, a ver! ¡Venga, mi gente! ¡Y así se baila! ¡Pasito pa' allá! ¡Pasito pa' acá! ¡Pasito pa' allá! ¡Pasito pa' allá! ¡Pasito pa' allá! ¡Pasito pa' allá! ¡Ingeniero! 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 ¡Quién! ¡Combia! ¡Aquíén! ¡Que no le digan! ¡Que no le cuenten! ¡Estos son los originales! ¡Tremendos aventureros! ¡Con Fausto Gómez! ¡La voz joven! ¡Y pa' lo verde! ¡Combia! 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 ¡La voz joven! ¡Amén! ¡Qué con usted! ¡El acordeón saballero! ¡El príncipe! ¡Y pique, peche, campeche! ¡Para la verde, Yucatán! ¡Para todo el mundo! ¡Y viene! ¡Opia! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! Y como dice mi compadre Fausto Ahora, más fuerte que nunca ¡Sí, compadre! ¡A la santa, compadre! ¡No, ya, 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 ya! ¡Y hasta te cancha, un saludo, compadre! ¡Hasta te cancha, un casado! ¡No, ya, 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 ya! Y así suena, la que vuelva con respecto Música Gracias, gracias por estos aplausos Los que sigan moviendo la cadera dice, más o menos Música Mándale Marquez, que llores los teclados compadre Al estilo de Fausto Gómez Música Fausto Gómez, la voz Gómez Música Música Así se baila, la gente bonita, la gente hermosa Música Y eso va para mi productor Juanito Gutiérrez Del Distrito Federal Música Se queda, se queda, se queda Se queda, se queda Gracias, gracias por los aplausos Música 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 Estirale Pachito, estirale Y que acordeón Sabanero, de Fausto Rodas Y los tremendos aventureros Ahora, más fuerte que nunca compadre Y que ese acordeón Pachito, ese acordeón Venga compadre, venga Eres acordeón, de Fausto Rodas Andale Medellín, para la maestra de la quinta sección El licenciado Carlitos de Villagra Y que ese acordeón Solo, bien viejo Con Fausto Gómez Y los tremendos aventureros Y ese es el estilo original De Fausto Gómez Y los tremendos aventureros Y los tremendos aventureros Amasando por todo Me voy a llevar a bailar, a bailar, a bailar mía Se queda Se queda Se queda Se va a quedar Se va a quedar Se quedó Aplausos Que se oigan Ok, damas y caballeros Señoras y señores Tenemos también un invitado esta noche Un invitado muy especial Ustedes ya lo conocen Ya lo han escuchado Popularmente es El El Gato Martínez Conductor de La Que buena Y de que buenas bandas Un aplauso para Gracias Buenas noches Amigos del Montego Que gusto saludarles A todos ustedes Y la verdad Nos da un placer enorme Estar en este escenario Majestuoso escenario Aquí en el Salón Tentejo Primero que le damos un saludo A toda mi banda A toda la banda Que escucha Que, que, que Buena Y aquí suena La única estación Que te pone de buenas El motivo de nuestra visita Esta noche Es en primera Para darle un gran reconocimiento A esta gran organización A Fausto Gómez Y los tremendos aventureros Un bonito reconocimiento Que dice la que buena felicita A Fausto Gómez Y los tremendos aventureros Por la presentación De su nuevo disco Aventurera Que sigan los éxitos Mi querido Fausto Ahí está señores Para que los amigos De la prensa Allá está El aplauso bonito Y el reconocimiento De la que buena Para Fausto Gómez Y los tremendos aventureros Y como aplauda la banda Y la Diana La cara La Laura Allá está El aplauso bonito Señoras y señores Fausto Gómez Y todos los Héroes aventureros Elio Martínez Muchísimas gracias Continuamos con todos ustedes Gente bonita Así que vamos a continuar Así que vamos a continuar Ofreciéndoles lo mejor En una noche Inolvidable Al estilo El estilo único Un estilo 100% Tropical Fausto Gómez Y los tremendos aventureros Un tema original Un tema original De Fausto Gómez Que viene incluido Nuestro disco Número 5 Grabando bonito Para todas Todas Las muñequitas Y muchachitas Muñequitas Y esto va para las Las muñequitas Muchachitas Y esto va para las Las muñequitas Y esto va para las Las muñequitas Y esto va para las Muchas muñequitas Muchachitas Muñequitas Este hombre que te engañó Que lo pagará Se aprovechó de tu tiempo Y de tu inconsciencia Mas no sabe que el destino Da muchas vueltas Oye Para todas cosas, muñequita, todo el mundo Mucha chica, muñequita ¿Dónde acabó tu sonrisa? ¿Cuál dulce brilla? ¿Será que tú caminaste o amaste a prisa? ¿Más no sabes que el destino da mucha risa? Mucha chica, muñequita Este hombre que te engañó caro pagará Se aprovechó de tu tiempo y de tu inocencia ¿Más no sabes que el destino da mucha risa? Mucha chica, muñequita Canta y sueña Que de tu tiempo y tu sueño Tú eres la dueña Mucha chica, muñequita Mucha chica, muñequita Canta y sueña Que de tu tiempo y tu sueño Tú eres la dueña Sonríe porque la vida Todo te enseña Ándale, Marqués Que llores sus teclados Que llores sus teclados El estilo 100% original De lo siempre aterro El inconfundible Delimitado Más nunca igualado Por más de 27 años De ciudad en ciudad Y de pueblo en pueblo Con más de 80 melodías Y de 80 El siempre alegre Fausto Gómez Y los tremendos aventureros El siempre alegre Esa corrió De panchito Al estilo De Fausto Gómez Y los tremendos aventureros Estírale Compadre Mario ¿Qué pasó? Estírale, Panchito Estírale Para que goce El rordito Y el compadre Cordero Y de este música Compadre Con Fausto Gómez Y los tremendos aventureros Música 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 Estos los teclados Llorando Muchos sentimientos Música 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 Muchachita, canta y sueña Que de tu tiempo y tu sueño tú eres la dueña Sonríe porque la vida todo te enseña 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 Y esto fue para todas, todas las chicas, gracias Seguimos, seguimos ofreciendo lo mejor, lo mejor para que bailen Y esta noche nos acompaña, nos acompaña un buen amigo, un buen amigo nuestro Igual de Fausto Gómez, él es Don Augusto Camal Buenas noches gente, buenas noches familia Venimos de La Comadre, 98.5 puros éxitos Por supuesto a ser partícipes esta noche Y acompañar a nuestro buen amigo Fausto, Fausto Gómez Que precisamente recordaba hace un momento Cuando iniciamos, cuando llegaste con tu gente a tocar puertas Bueno pues nosotros La Comadre confiamos en ti Tuvimos la visión de ver tus éxitos Y en este día hoy, pues lo vemos cristalizado Y bueno pues aquí le traemos un reconocimiento Que pues es por tu trayectoria, por tu carrera Muchas felicidades, que sigan los éxitos Y por supuesto que sigas con La Comadre Muchísimas felicidades a Fausto Gómez Y los Tremendos Aventureros Muchas felicidades, muchas felicidades Fausto Y también vamos a invitar al señor, al ingeniero Herber Ortiz Por donde estará el ingeniero Herber Ortiz Por aquí lo solicitamos Y bueno pues enhorabuena mi estimado Fausto Y que siga la música de Los Tremendos Aventureros Y seguimos esto es Fausto Gómez Y Los Tremendos Aventureros Ay si pudiera olvidarte La verdad te olvidarás Ay si me pudiera mandarte Te mando a la quebrada Para que te bañaras En el agua salada Y todas esas cosas coquetas En el agua quedara Para que te bañaras En el agua salada En el agua salada Y todas esas cosas coquetas En el agua quedara Oye Guadito ¿Qué pasó compadre? Para que te acuerdes El estilo y el sentimiento De Fausto Gómez Ay que coqueta muchacha Y lo que a mí me gusta Ay que por aquí lo que hago Ella tiene la culpa De coquetear lechero También al labonero Y al ingeniero William lo sigue Nomás porque tres coches De coquetear lechero También al labonero Y al ingeniero William lo sigue Nomás porque tres coches ¡Venga! Fausto Gómez La voz con él Ándale Marquez Que llores esos teclados compadre Fausto Gómez La voz con él Y así se goza Así se baila El estilo De Fausto Gómez Y los representantes De doble Y así se baila el feto compadre Al estilo de Fausto Gómez Y los tremendos Aventuras Pasito pa' ya Pa' ya Pa' ya Pa' ya Pa' ya Pa' ya Y así se baila compadre 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 Venga compadre Venga 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 Y ahí lo tiene Y en vivo Ya no lo conoce Los inigualables Los siempre debes E insomentibles Fausto Gómez Y nuevamente, ese acorrión sabanero Del príncipe, de Campeche Campeche Estirale Panchito, que se siente el sabor De ese acorrión sabanero De arriba, petoños y patadas Esto va para el ingeniero, William Ahí para mi ingeniero, en esta noche Oscarito Mándale Oscarito Ingeniero 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 ¿Quién? 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 ¿A quién? Y ahí lo tienen, en vivo y a todo color Siempre alegres, siempre inquietos Ni son payasos, ni son rinqueros Son los alegres y coquetos aventureros Súbete, 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 súbete Súbete, súbete, súbete Venga, rito, así se baila, quente bonita, quente hermosa Súbete, súbete, súbete Para que te acuerdes Quindiera, William Recordando, cariño Se quedó, se quedó, se quedó Gracias, gracias por los aplausos Gracias, gente bonita Lo mejor, cuéntale, chamaco, ya baila todo el mundo Va grabando, ingeniero Linda, 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 morir El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negro El espejito en el cual yo me miraba El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negro Pues casi siempre el eco se nublaba Al ver el llanto en mis ojos que me miraba Al ver el llanto en mis ojos que me miraba Hoy es distinto, él me ofrece su luz Ver el consuelo que ya me quiere existir El espejito vivió mis amarguras Ahí le contará todo lo que sentía Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá rendir Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá rendir Linda, 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 morena Te canta, te canta Todo mi corazón El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negro El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negro Pues casi siempre el eco se nublaba Al ver el llanto en mis ojos que me miraba Pues casi siempre el eco se nublaba Al ver el llanto en mis ojos que me miraba Hoy es distinto, él me ofrece su luz Ver el consuelo que ya me quiere existir El espejito vivió mis amarguras Ahí le contará todo lo que sentía Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá rendir Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá rendir Venga como ven Vamos hay huatito Vamos hay el veracro Ahí lo tiene El verdadero sabor El estilo El estilo inconfundible Con Juan Colón Y los tremendos aventureros Juan Luis Agutierrez Esta es tu música Ahí para mi productor Juan Gutierrez Medio de este distrito federal Señor Copio Cuando me copie Copieme bien Pero copieme bien Uy, 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 Que llores, que llores la canción compadre 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 Y escucha. En una isla vive la sirena, de pelo largo con la piel morena En una isla vive la sirena, de pelo largo con la piel morena Las olas de la playa, la desnuda, la montaña de mar juega con ella Las olas de la playa, la desnuda, la montaña de mar juega con ella Dice que mamá ya tiene que hacer, con tus cumbelitas de papel Dice que mamá ya tiene que hacer, con tus cumbelitas de papel Es que nadie, con tus pies morena, y ninguno ha visto al cine Es que nadie, con tus pies morena, y ninguno ha visto al cine Pero ninguno sabe donde esta, la isla donde vive la sirena Pero ninguno sabe donde esta, la isla donde vive la sirena La arena de coral y mar de perla, la montaña de mar juega con ella La arena de coral y mar de perla, la montaña de mar juega con ella Dice que mamá ya tiene que hacer, con tus cumbelitas de papel Dice que mamá ya tiene que hacer, con tus cumbelitas de papel Es que nadie, con tus pies morena, y ninguno ha visto al cine Que nadie, con tus pies morena, y ninguno ha visto al cine Que aparezca la piña, y los melones no están Las tarajas y timas, que me robaron ayer Que aparezca la piña, y los melones no están Las tarajas y timas, que me robaron ayer Que aparezca la piña, y los melones no están Que aparezca la piña, y los melones no están Las tarajas y timas, que me robaron ayer Que aparezca la piña, y los melones no están Las tarajas y timas, que me robaron ayer Quién no guarde esa niña, y los melones no están Que aparezca la piña, y los melones no están Que aparezca la piña, y los melones no están Que aparezca la piña, y los melones no están Esta es la historia, de una joven soltera Que llegó a su hermano Tuvo, una linda criatura Pero con la aventura de no tener papá Luego pasó el niño adorado Llegó a ser abogado de nombre de papá Pero se hizo un buen apellido Que le diera matrillo por papá de papá Y así ha pasado de que Y pegando su tiro por su camino Casi ha pasado de que Y pegando su tiro por su camino Esta es la historia Una joven soltera Que llegó a ser padre Tuvo una linda criatura Pero con la aventura de no tener padre Luego nació el niño adorado Llegó a ser abogado de nombre de papá Pero sin un buen apellido Que le diera matrillo por papá de padre Casas ha pasado veinte años Y pegando su tiro por su camino Llegó a ser abogado de nombre de papá de padre Y pegando su tiro por su camino Y pegando su tiro por su camino A que rica está esta Con todos Y los tremendos Aventura Adelero, Adelero, Adelero Adelero, Adelero Adelero, Adelero Suave y fino, Gemera Adelero, Adelero Así se tocan los teclados acetaculados, venga Adelero Degot Adelero Degot Y los tremendos En esta nueva etapa, vuelve, vuelve, más fuerte que nunca Así se va, la gente bonita, la gente hermosa, en vez de mi Yucatán Cuando pasaba por la carretera, una paloma en el hito, esa paloma me dijo llorando, y es que me amara toda mi amicción Cuando pasaba por la carretera, una paloma en el hito, esa paloma me dijo llorando, y es que me amara toda mi amicción Piense paloma en el hito, esa 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 paloma en el Llorando sus botas Chicoteando el bajo Ahí está, ahí está El estilo de Pauzo López Allí en los teclados Orgullo de que calcheche Emeracto El marqués Acabiciando A la negra Y apacachando a la blanca Aquí en el centro En este cenario Orgullo de Chaya Yucatán En la batería Freddy Sánchez Para que te querías Ahí lo tienes Chiquitito de estatura Pero con un corazón Cantón, 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 cantón de compadre Perverde a la derecha Y desde la ciudad de las murallas Campeche, Campeche La nueva adquisición de Fonsa Baumes Y del acordeón Sabanero Eupracio Y de cariño le digo Panchito El príncipe El acordeón Sabanero Estirale, Panchito Estirale Y de cariño le digo Y ahí lo tiene El cabón Y ahí las percusiones De Palo Verde Yucatán Alberto Díaz Llegándole A la gorda Y a la flaca Compadre Y aquí en los micrófonos Es el Ticocó, Yucatán Mi maestro de ceremonias No es el mejor Tú eres uno de los mejores En toda la península yucateca Pedrino Gracias Caballeros Señoras y señores Por bailar Por gozar La música El estilo De la voz joven De Palo Verde Yucatán México Por más de 27 años De ciudad en ciudad Y de frontera en frontera De cuno brinde Y corazón grumpero Él es Director Representante Y gerente General Cuauhto Gómez López Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí En los cimbales Mi sobrino mayor De Palo Verde Yucatán Juanito Juanito Gómez Y él le baila así Báilale 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 Muchacho Báilale Báilale Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí En el güiro Rascándole Siempre Mancita A su güiro Con sentido Segunda voz De Palo Verde Yucatán Otro de los sobrinos Reyes Mariel Báilale 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 Vamos a un descanso Que regresamos Hasta ratito Hasta ratito Así es Dabas y caballeros Señoras y señores No se vayan Que luego Luego Que la máquina disco Volvemos Sus amigos De hoy Mañana Pero ninguno sabe Donde está La isla Donde vive La sire Pero ninguno sabe Donde está La isla Donde vive La sire Arena de coral Y madre perra La montaña de mar Juega con ella Arena de coral Y madre perra La montaña de mar Juega con ella Se que mamá ya Tiene que hacer Un corte con velitas de papel Se que mamá ya Tiene que hacer Un corte con velitas de papel Es que nadie Con su piel more Y ninguno Ha visto la sire Que nadie Con su piel more Y ninguno Ha visto la sire Es que nadie Con su piel more Y ninguno Ha visto la sire Que nadie Con su piel more Y ninguno Ha visto la sire Y esta fue Y esta fue Señoras y señores Damas y caballeros La primera intervención Que fue a un todo Y los tremendos aventureños Gracias 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 Gracias